Saludos Terricolas, gracias por estar una vez más con nosotros en este segmento Deportivap y en todas las plataformas digitales también, pues de verdad que un placer estar con ustedes y comunicarles de deportes una vez más. Y ya no hay más que esperar porque casi casi estamos cantando playball en la República Dominicana ya los seis equipos de manera oficial arrancaron sus entrenamientos el último en hacerlo fueron los Leones del Escogido esta semana, el pasado lunes, los Leones, perdón, los Toros, Estrellas y Gigantes arrancaron oficialmente también y ya la semana anterior lo habían hecho los Tigres y las Águilas Sibae. Vamos a tener interacciones de los seis equipos, de los seis entrenamientos de los equipos de la pelota Dominicana y vamos a arrancar aquí en el Corral. Conversamos brevemente con Lino Rivera, el dirigente de los Toros del Este. Se escogieron 12 lanzadores en el draft. Yo estuve siguiéndolo, cada pick estaba yo siguiéndolo y ya tengo una idea más o menos de los muchachos. Ahora es cuestión de feel, de básquet, de mi persona, de identificar a esos muchachos que nos pueden ayudar. Es una temporada difícil donde se necesitan buenos brazos. Y Brian y Navarro a una ofensiva, agregando una ofensiva que fue extraordinaria, una ofensiva que corrió, que el año pasado era súper rápida. Entonces yo creo que es muy importante. Yo creo que, ¿qué va a cambiar? Yo creo que vamos a minimizar, regalar tantos aos. El año pasado, un dato, fuimos de los mejores robando bases y regalamos muchos aos tocando. Entonces vamos a minimizar eso un poquito y yo creo que nosotros vamos a mantener eso, mejorando la defensa. Hemos trabajado sobre ello. Yo creo que, te puedo decir que vamos a ser agresivos. Nosotros somos un equipo que da muchos honrones en el papel, ¿verdad? Somos un equipo que más usamos el gap. Pero aquí los estallos son grandes. Entonces, tratar de que los elementos puedan adelantar de primera a tercera con Baysir y ser agresivos, como lo han hecho siempre, pero iniciando a los aos en las bases. Este momento, hasta que lleguemos a la Serie Caribe en Puerto Rico, vamos a darle el mil por mil. Y cruzamos entonces a San Pedro de Macorís, donde las estrellas orientales también dieron inicio a sus prácticas de pretemporada. Unas imágenes cortesía de Martín Rodríguez en Noticias S.I.N. Vamos a escuchar las impresiones del dirigente campeón Fernando Tati sobre los brazos jóvenes y jugadores jóvenes del equipo verde. Todo depende, todo depende de lo que yo vea, qué en realidad ellos trajeron, cuáles son sus cualidades, porque hay muchos muchachos nuevos, hay muchos peloteros nuevos que vienen, o sea que hay un nuevo reto para cada uno de nosotros, que es descubrir en realidad quiénes pueden comenzar. Y pasamos al complejo de los marineros de Seattle, donde los Tigres de Licey están entrenando desde la semana pasada. Susi Jiménez para Licey TV conversó con el dirigente Pedro López. Tenemos que mejorar el picheo, es una de las cosas en las cuales tanto la oficina, la gerencia, y nosotros hemos estado hablando, tenemos que hacerle mejor trabajo, los piches se ven bien. Y pues la meta de nosotros ahora en este momento es de buscar esos brazos jóvenes, tratar de sacar por lo menos tres o cuatro brazos jóvenes que puedan ayudar a nuestros veteranos que hayan hecho año tras año un buen trabajo con este equipo. Y si nosotros logramos hacer eso durante estos entrenamientos, creo que vamos a estar en buen shape. Lamentablemente a través de los años se ha visto, los nombres están, pero lamentablemente los años están cayendo encima. Y para nosotros competir, y para nosotros competir por un campeonato, tenemos que tener un poquito más de juventud. Así lo hicimos, estamos en eso, como dije anteriormente, estamos buscando brazos nuevos para que nos ayuden en ese bullpen, que es sumamente vital. Y pues en eso estamos, así que esperemos en Dios que nos dé salud a cada uno de estos muchachos y seguir hacia adelante. Y de un brinco cruzamos a los entrenamientos de los Leones del Escogido, que fueron los últimos. Este miércoles dieron inicio. Esto fue lo que sucedió en las prácticas rojas. Ver tantas caras de jugadores que sabemos que nos pueden ayudar comenzando ya la temporada, y muchos invitados que también pensamos que van a ser clave. Tenemos mucho talento de jugadores escogidos del draft del año pasado, que no tenían permiso, que este año tienen permiso. Jugadores que fueron elegidos en el draft de este año, que también van a estar disponibles, y jugadores que sabemos que están preparados para jugar esta temporada. Sabemos que siempre hay sorpresas de jugadores veteranos que quizás no tenían espacio en otro equipo, que pueden accionar con nosotros y darnos ese empuje que necesitamos, esa presencia de veteranía en el clubhouse. Pero ver jugadores como Francis Marte, que en el pasado no tenía permiso de pichar, y este año sí lo tiene y está con nosotros desde el primer día. Jugadores como Beato, que es veterano, Caminero, que fue nuestro cerrador el año pasado, luego que Josh Luke se marchó y tomó la rienda ya a final de temporada, está aquí desde el primer día. Estos jugadores que se han venido integrando ahora y entregados a la causa, sabiendo que dejamos cosas por mitad del año pasado. Y tomamos carretera hacia el norte, porque Papi Pérez para Carretera Deportivo conversó con el dirigente de las Águilas y Bañas, Omar Ramírez. De que sean importados, para mí, si no me resuelven y tengo un nativo, el nativo sale a jugar y mete mano, va a seguir, porque son 50 juegos y nosotros no podemos estar dándole tiempo a cualquier jugador de que se ponga listo. Conversé con los importados el día de ayer, dije que tienen que venir preparados, hay unos que se les adelantó la fecha. Yo ver desde el primer día a un Wilín, ver el día de hoy, ver hace 4 o 5 días a Goris, ver a Jeffrey Pérez, ver a Juan Carlos Pérez, el capitán desde hoy, ver a Francisco Peña que se acaba de reportar, eso te dice mucho el compromiso y en realidad a nivel de condiciones físicas, los veo bastante adelantados. Muchos de ellos no tienen mucho tiempo que terminaron de jugar, lo que es cuestionar más de tiempo, de que juguemos un poco más, que ya empezamos a jugar la semana que viene, o esta misma semana unos juegos simulados entre nosotros mismos, o para llamarlo Interescuadra, que eso va a dar pie, para simplemente ellos que se pongan a tono con su picheo en vivo, y yo simplemente tengo una clara visión del picheo, quienes van a ser nuestros pitchers de la primera parte de la temporada. Y por último hacemos parada en San Francisco de Macorís a ver las declaraciones, las primeras declaraciones a la prensa del dirigente venezolano Luis Llorante de los gigantes del Cibao. Mira, por ser peloteros nuevos, que yo de repente de nombres, yo te diría que se me va a ser un poquito difícil hasta ciertos días que uno lo vaya teniendo a diario, y nosotros tenemos que buscar la manera de escoger los mejores 25 peloteros que pudiéramos estar en el roster. A medida que vayan pasando los días, yo creo que me voy a familiarizar más con los nombres. Es importante que tú sepas que el juego que nosotros estábamos presentando anteriormente no está dando resultado. Entonces, si nosotros tenemos las piezas que podemos hacer un bateo corrido, las piezas para hacer un toque de bola, que ellos no se sorprendan que un juego de esos tenemos que aplicarlo, ya que nosotros el juego que estamos presentando no está dando resultado, pues prácticamente. Eso se lo dije yo en el miti que tuvimos ahora, que no se sorprendan, que nosotros vamos a trabajar en base a eso para poder tener mejor éxito. A partir de la próxima semana, los equipos tendrán partidos interescuadras, también se van a estar enfrentando entre sí en juegos de pretemporada, y obviamente vendrán muchas integraciones a los seis conjuntos, y le estaremos dándole seguimiento a través de las redes sociales. Será entonces, hasta la próxima.